Bien, entonces, regresamos una vez más para continuar nuestra exploración del lenguaje de C. Pero parece que tenemos el tema de claro. Otra vez. Mucho bien. Ok, entonces, vamos al wiki. Y vamos a cursos. Y vamos al curso de programación en C. Y terminamos la semana pasada con nuestra investigación de la función stringconf. Para ver en qué país está el Taj Mahal, si recuerdas. Vamos a iniciar esta semana con un poco más de stringconf. Para conocerla un poco mejor. Entonces. Vamos a investigar un poco mejor el stringconf. Aquí tenemos nuestro programa noventa. Y vamos a incluir como normal nuestro standardio.h. Y también vamos a incluir nuestra string.h para obtener el prototipo de stringconf. Después vamos a declarar nuestra función main con función de entero, de tipo y sin argumentos. Y vamos a imprimir literalmente stringconf con paréntesis y literalmente comilla, mayúscula A, comilla. Entonces, estamos escapando nuestros comillas aquí. Otra vez vamos a hacer problemas. Coma y literalmente comilla, mayúscula A, comilla otra vez. Y nuestra paréntesis salario es por ciento de línea nueva. Y para obtener el valor por por ciento de, que debe ser un entero, vamos a evaluar con la función stringconf. El string A, A, el string A. El es un string porque tiene doble comillas. No es una letra. Es un string. Entonces, en este string tenemos A y el NULL. Y en este string que es lo mismo, en otra A y el NULL. Bueno, si enviamos carácter A a stringconf para evaluarle con carácter A, no tiene NULLs. Entonces, ¿dónde va a cerrarse? Tengo no idea. Stringconf quiere es punteros. Un string de una letra es válido. Un string literal es un puntero, es una dirección. Entonces, esto es totalmente legal. Y él debe regresar stringconf cero. Porque son iguales. Como la vez pasada, vimos esto. Pero aquí, vamos a ver algo un poco diferente. Tenemos aquí stringconf. Y vamos a evaluar el string mayúscula A a el string mayúscula B. Y vamos a escribir todo esto literalmente stringconf, paréntesis, comilla A, coma, comilla D, comilla, fin de paréntesis, es por ciento D. Y por, para reemplazar el porciento D, queremos el entero. Y vamos a usar el valor de stringconf cuando vamos a comparar el string mayúscula A con el string mayúscula B. En este caso, el string mayúscula A actualmente es más, tiene menos valor del string mayúscula B, porque su valor es ASCII. Entonces, debe regresarnos el número negativo. Es que nos garantiza stringconf. Si el primer string es menor que el segundo string, va a regresar el número negativo. Nada más. Pero en nuestra implementación de GCC, él va a regresar negativo uno. Vamos a ver. Aquí, en la tercera parte, vamos a escribir literalmente stringconf, paréntesis, comilla, B, comilla, coma, comilla, 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 paréntesis, es por ciento D, línea 9. Y, para reemplazar el porciento D, en el entero, vamos actualmente a usar el valor que se regresa stringconf cuando vamos a comparar el string B con el string A. El string B es más grande del string A. Tiene más valor, ASCII. Entonces, string comp va a garantizar que el valor debe ser positivo, más de cero. No dice más. Y nuestra implementación de GCC va a regresar uno. Positivo. Vamos a ver. Aquí, en el siguiente, vamos a escribir literalmente stringconf, paréntesis, comilla, C, comilla, coma, comilla, a, comilla, paréntesis, es por ciento D, línea 9. Y vamos a reemplazar por ciento D, con el valor regresado por la función stringconf, cuando vamos a comparar el string C con el string A. Y en algunos compiladores va a regresar tal vez dos o tres. En nuestro compilador va a regresar uno otra vez. En la especificación y la definición de stringconf dice que va a regresar un número positivo más de cero, mayor que cero, si el string, el primer string, es más grande del segundo string. El no especifica qué es, depende del compilador. En GCC va a regresar solamente uno otra vez. Pero otros tal vez van a regresar dos o tres, otro número, para mostrar cuánto grande depende del compilador. Finalmente, tenemos, no, no, finalmente, tenemos uno más aquí. Stringconf va a escribir literalmente, friter, spr, com, paréntesis, comilla, mayúscula, z, paréntesis, minúscula, coma, paréntesis, minúscula, a, comilla, paréntesis, es por ciento D. Y va a regresar, por ciento D, con el valor del regreso de la función stringconf, cuando comparamos mayúscula z, a, minúscula, a. Entonces, ¿quién es mayor? Mayúscula z o minúscula a. Para ver, por cierto, es necesario ir a ver que, con man, asci, y vemos que, mayúscula a, tiene valor cuarenta y uno, y minúscula zeta, tiene valor de, ciento veintidós. Entonces, mayúscula, oh, cuarenta y uno, y minúscula zeta, tiene valor siete a, entonces, por cierto, mayúscula a, es más pequeña, que minúscula zeta. Entonces, debe regresar, otra vez, en un, ah, es más pequeña, entonces, debe regresar en, ah, es más menor, otro, en, ah, negativo uno. Otro compilador, tal vez, negativo, gran número, yo no sé. Que se sé, solamente negativo uno, decir, es más pequeño. Bien, finalmente, vamos actualmente, aquí, escribir, string comp, comilla, apples. Apples, ja, olvide a cambiarle a manzana, pero, apples, ah, apples, ja, esto es mal escrito. Entonces, déjame, escribirle correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando escribes cursos a cinco de la mañana? La madrugada. El puerco no lo reviso bien, corrector de estilo. Entonces, regresamos, regresamos a cursos, regresamos aquí, regresamos, vamos a, más, green comp. Y aquí, vamos a editarle. Ok, vamos a usar el di para editar la página web. Ok, eso, CW, manzana, y, otra vez, receta, bonito, amarillo. Pero, ¿van a quedar los dos manzana, manzana? No, no, esta fue correcta. Ah, sí, vale. Ok, otra vez. Ok, regresamos. So, vamos a escribir con printf, este recom, paréntesis, comilla, manzana, comilla, coma, y, comilla, manzana, comilla, paréntesis, es por cierto, D. Y, vamos a usar el valor que se regresa string comp cuando compramos manzana a manzana. Que debe regresar cero. Eso es igual. Entonces, vamos a ver. Uh, CD, CC, cabal, o CC, clase. Y vamos a checar que no tenemos el mismo error en el fuente aquí. Sí, tenemos el mismo error. Entonces, CW, manzana. Y vamos a compilarle, GCC, menos, wall, menos, all, menos, all. Él se movió. ¿Qué? Se movió. ¿Qué se movió? Me parece que le diste flecha hacia arriba, se puso otra vez VI. Prog 90.c. Y vamos a alimentarle con el código fuente, prog 90.c. Y vamos a alimentarle con el código fuente, prog 90.c. Y, él no grita. Y, él no grita. Entonces, no hay errores. Y vamos a ejecutarle. Prog 90. Entonces, cuando comparamos el string A a A, son igual, nos regresa en cero. Cuando comparamos mayúscula A a mayúscula B, se regresa negativo uno. Y, cuando comparamos mayúscula B a mayúscula A, se regresa positivo uno, porque el primer es más grande del segundo. Y en nuestro compilador, es relevante el tamaño de cuánto grande, cuánto más grande está, que podemos ver cuando tenemos mayúscula C comparada a mayúscula A, también es uno. Y, cuando vamos a comparar mayúscula Z a minúscula A, que es mucho más pequeña, también nos da solamente negativo uno. Es posible, en otros compiladores, que va a darte un número negativo o positivo para mostrarte el tamaño de diferencia. La especificación de ANSI dice solamente, cuando el primer es más grande del segundo, va a regresar el número positivo. Cuando el primer es más pequeño del segundo, va a regresar el número negativo. Cuando son igual, va a regresar cero. Y, depende del compilador, si va a regresar negativo uno todo el tiempo o negativo algo. O positivo uno, positivo algo. En GCC, positivo uno, por el primer más grande del segundo, negativo uno, si es el primer es más pequeño del segundo. Y, cuando tenemos en comparación de manzana a manzana, son igual, se regresa cero. Entonces, puede usar esta para decidir, tal vez, que no sé, te da más información. No solamente te dice si son igual o no son igual. Te dice quién es mayor que el quién de los dos argumentos. Entonces, preguntas de STRING COMP. Ok. Entonces, vamos a ver... Siguiente. Vamos a ver STRING ENCO. STRING ENCO nos permite comparar solamente los primer X caracteres de un string a los primer X caracteres de otro string. Y, va a regresar en ANSI, en cero, si los primer X son el mismo de los primer X del otro. Va a regresar en positivo uno, en positivo, en número positivo, si el primer es más grande de los primer X caracteres de los primer X caracteres del string son más pequeños de los primer X caracteres del segundo. Entonces, en nuestro programa para mostrar esta, vamos a incluir STANDARDIO.h y también STRING.h para obtener el prototipo de STRING ENCO. Vamos a definir con nuestro preprocesador tamaño de lista, A5. Y, vamos a declarar nuestra función MAIN. Tenemos adentro de MAIN un carácter declarada que es un puntero de carácter a lista que se llama un puntero de carácter a lista que es un arreglo de carácteres que tiene un tamaño de... Cinco, ¿verdad? Cinco. Cinco. Y, es constante. Y, vamos a inicializar esta lista con las palabras astronomy, astrophysics, astorism, astounding y ostracize. Entonces, son palabras en inglés. Asterism. Pero, el primer palabra en la lista va a ser astronomy, la segunda palabra astounding, el tercer astrophysics, la cuarta astrosize y la última asterism. Asterism. Tenemos cinco palabras en la lista y tenemos un carácter. At warfare pointer. ハermo. Ahí. Entonces… here, it, count, zero, e, i, so dos enteros tenemos, una esta inicializada a 0, count, y el otro no esta inicializada. Vamos a implementar un FOR Tenemos FOR I igual 0 Para inicializar nuestra I Tenemos Aquí dice que I menor que el tamaño de lista Tamaño de lista Es 5 Entonces vamos a Ejecutar las instrucciones Aquí 5 veces 1 por 0, 1, 2, 3 y 4 Y cada vez vamos a incrementar I por 1 Si I es menor Que el tamaño de lista Cada vez vamos a venir aquí Y vamos a Bang, String and Comp Lista Y Astro 5 Tenemos punteros Entonces Debemos resolver Todo esto Literal Astro Es un puntero No problema Es donde vamos a guardar Astro Lista Aquí el está declarada lista Con un puntero Dakar Y El está inicializada con 5 Cadenas Cada uno de los 5 cadenas Es Un puntero Porque son literal Entonces Tenemos un puntero aquí Y tenemos un puntero aquí Vamos a comparar Con String and Comp Los primeros 5 caracteres De La primera vez Lista Cero Que debe ser Astronomy Con Astro Y debe regresar Cero Cero Pero tenemos Bang String and Comp Que va a cambiar El cero A uno Entonces Va a ser Verdad Porque tenemos El Bang Entonces Va a escribir Con Printf Descubrí Por ciento S Línea nueva Y va a reemplazar Por ciento S Con Lista Y Lista cero Que es Astronomy Va a incrementar Count A uno Y va a regresar Al for Para ponerle Por uno Y igual Uno Va a String Comp Lista Uno Que es Astounding Con Astro Y el va a regresar También Cero Debería Astro Astro Con Astounding Tienen un R De diferencia No son Igual Uno Es más Grande Del otro Astro Es más Grande So Debe regresar Un Número Probablemente Positivo Pero es relevante Va a regresar Un número Un valor Y aquí Vamos a Ven La valor Entonces Cero Entonces No es verdad No vamos a incrementar Count No vamos a escribir Algo Vamos a regresar Aquí Incrementarle Por Dos Por dos Es astrophysics Que vamos a comparar Con astro Por sus primeros cinco caracteres Debe regresar Cero Vamos a Vamos a El cero Va a ser verdad Entonces Vamos a Escribir Descubrir Astrophysics Línea nueva Vamos a Incrementar Count A dos Regresamos A Y Es tres Tres Es Ostracize Vamos a Comparar Ostracize Con Astro No No Los primeros cinco caracteres Uno es A Lo otro es O Entonces Va a regresar Un número Vamos a Bang el número La Tres No va a Ejecutar Código Va a Regresar A Cuatro A Cuatro Va a Tener Asterism Va a Comparar Asterism Con Astro No Entonces Va a Regresar Un número Vamos a Bang el Número Entonces Va a Ser Falso Vamos a Regresar Y Fin Aquí Vamos a Poner La Lista Tiene 19% De Palabras Iniciando Y Aquí Con Astro Count Dos Y Return Vamos a A ver ¿Qué tenemos Aquí? Tenemos String Call Tenemos Estamos Usando Aquí Es Divertido Notación De Arreglos Para De Referenciar Un puntero No Problema No Problema ¿Fue Posible Escribirle Con Puntero También? ¿Cómo? ¿Cómo podemos Reescribir Esto Como Ponder Piensa Piensa Un poco Y vamos a Ver El código Que Tenemos Divertido Tiene Divertido Divertido Entonces, descubrí astronomy, descubrí astrophysics, la lista tiene dos palabras iniciando con astro, no sorpresas. Antes de todo, preguntas del ejercicio de Stringenkov, muy parecido a Stringkov, pero solamente va a compilar los primer N caracteres. ¿Cómo podemos reescribir esta y cambiar esta notación de arreglo a usar puro puntero? Noventa y uno punto C. ¿Alguna idea? Un tron más I. O, tal vez solamente, ¿qué pasa si ponemos...? Sí, como dice, puntero, pero recuerdas que tenemos un problema a veces con precedencia. Entonces, vamos a poner lista más I. No pensó sin el asterisco. No, queremos los contenidos. No, que tiene que ser una... tienes que dar una puntero, no un carácter. No va a darnos un puntero. Ok. Que no grita. Está de repente. El no grita. El número... Y sirve. Ok, eso fue así, era un arreglo de sentadores. Sí. Fue un arreglo de punteros. Ok. Jajaja. 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 Otra vez. Asterisco, asterisco. Jajaja. Sí. ¿Dónde es el código? Ah, qué bueno. Ok. So, esta para escribirle con puro puntero. Pero sirven las dos maneras. No es problema usar notación de arreglos para dereferenciar un elemento que en este caso fue un puntero también. No problema. Porque el nombre de un arreglo es un puntero. No problema. Podemos escribirle en esta manera también. Los dos son iguales. Preguntas. No. Puteros son tus amigos. Noventa y dos. Noventa y dos. No. 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 Oh, ok. vamos a ver string copy string copy si queremos copiar una cadena a otra cadena podemos si tenemos punteros a los dos decir un puntero es igual al otro puntero pero esto no va a copiar la cadena esto va a poner el valor de la dirección donde está la primera cadena en el puntero el segundo puntero y los dos van a apuntar al mismo a la misma cadena si usamos uno para cambiar la cadena el segundo va a mostrar el cambio si usamos el segundo para cambiar la cadena el primer va a mostrar el cambio pero que pasa si queremos solamente un copia de una cadena no queremos un puntero podemos copiarle un carácter a la vez con un for que es un poco primitivo pero podemos y en actualidad la función que vamos a usar probablemente es como el va a hacerle pero vamos a usar una función de C que se llama string copy no podemos decir un string igual al otro string si quieres un copia de la string debe usar string copy y vamos a ver un poco más tarde que es una función que es peligrosa pero vamos a verla antes y después vamos a ver por qué es peligroso y como mejor usarlo so string copy estamos aquí en nuestro programa 92 y tenemos nuestro include standardio.h como normal y tenemos nuestro include string.h para obtener el prototipo de string copy la mayoría de los prototipos de las funciones de string que inicia con str son en spring.h tenemos tenemos una definición con el preprocesador de un constante tamaño de 40 y también tenemos un constante por el preprocesador que se llama lim el 5 él va literalmente en el primer paso de la compilación reemplazar tamaño con literalmente 40 y lim literalmente con 5 y cuando vas a compilarle él va a ver 40 y 5 no va a ver tamaño o lim es como como sirve cuando usamos el preprocesador para declarar constante entonces adentro de nuestra función un main que es en función de tipo entero sin argumentos tenemos declaración de un carácter actualmente es un es un arreglo de dos dimensiones mirele él tiene él se llama keywords y él tiene por sus medidas 5 y 40 entonces parece que vamos a guardar 5 cadenas que tiene no más de 40 caracteres cada uno y recuerda que si son strings que vamos a guardar 39 caracteres porque necesitamos espacio por su null y tenemos un entero que se llama y y él está inicializado a 0 y tenemos una otra arreglo de caracteres que se llama camp que tiene dimensión de 40 ok so vamos a escribir en la pantalla por el usuario a ver escribe por ciento de palabras que se inician con la letra C línea nueva para reemplazar por ciento de y escribe por ciento de palabras con lim y lim es 5 so va a decir escribe 5 palabras que se inician con la letra C después con meanwhile vamos a usar F querés recuerda que no queremos usar jet es porque jet es no va medir él va a obtener cualquier y probablemente va a destruir nuestra memoria y nuestro programa entonces vamos a usar F get es en F get es vamos a guardar el ingreso del usuario en temps vamos a obtener no más de tamaño menos dos caracteres porque él va a guardar cualquier se escribe el usuario y en dos con un carriage return line feed y un null y va obtener todo esto de standard in entonces estoy asegurando que no va a explodar temp que tiene tamaño solamente de 40 podemos guardar que envía el usuario si es en dos va a guardarle con carriage return line feed y el null no problema aquí que dice esta if asterisco temp ben igual el carácter c well Bob temp es el nombre de una regla verdad es un puntero vamos a referenciarle con asterisco entonces vamos a ver el primer carácter del arreglo es un arreglo de caracteres y vamos a ver si esta es en si el no es en si el va a entrar aquí y el va si te ben igual si si no se cual hace si no se cual hace si no se cual hace el va entrar aquí y el va a decir es string length temp mayor que tamaño menos dos entonces va a medir temp y string length va a medirle hasta el primer nul si si es mayor que si es menor que tamaño menos dos vamos a aquí de referencial temp más el valor que se regresa string length temp menos uno y vamos a poner el null allá a terminarle porque que tenemos en este carácter donde vamos a poner el null normalmente recuerda f get else va a guardar el el retorno de carro no lo quiero entonces es aquí que vamos a poner el null a reemplazar el retorno de carro y a terminar el string sin el retorno de carro si el string es menor que el tamaño que queremos después vamos a imprimir por ciento S lo que se ingresa el usuario no se inicia con la letra C línea nueva no va a ir al else va terminar y va regresar arriba a ver oh ok y él va a poner con put ex línea nueva aquí es una lista de palabras aceptadas entonces tengo cual oh ok pero donde oh va a va a regresar y va a ver que y no se cambió y es cero y es que cero y él va a obtener otro ingreso del usuario o no el usuario nos envía escribe oh ok vamos a obtener el siguiente palabra que vamos a obtener un f que es while y leemos if querés tel tamaño standard in el archivo es standard in so vamos a leer el archivo teclado y vamos a obtener el siguiente palabra o vamos a obtener otra palabra vamos a evaluar la palabra a ver si él inicia con c y en este caso si inicia con c vamos a venir aquí vamos a medir la palabra y si él es menor que el tamaño de menos dos vamos a reemplazar el retorno de carro con el null y aquí aquí string string copy en keywords nuestro arreglo en la primera posición los contenidos de temp que ahora termina sin el regreso de carro pero con el no vamos a poner una palabra aquí en keywords cero vamos a incrementarle vamos a regresar obtener más palabras entonces él va a continuar a obtener palabras evaluarle y si inician con c va guardarle en el arreglo va a incrementarse hasta el punto que i es menor que león que cinco so debemos obtener cinco palabras que inician con la letra seis después vamos a escribir y esta va a terminar igual y vamos a escribir aquí está la lista de palabras aceptadas y con el for vamos a escribir los contenidos de keywords con poder cada uno es una string vamos otra vez usar notación de arreglo para referenciar los punteros que vamos pasar a poder para escribir las cinco palabras nos vamos a ver vamos a ver el problema con este programa es que que pasa si el usuario nos envía ingreso más grande del arreglo temp de cuarenta caracteres va a destruir memoria es que pasa él va a destruir memoria debemos hacer precaución no enviar más de treinta y nueve caracteres noventa y dos noventa y dos no dos no ok debe ser noventa y tres no debe ir donde son podría servir mejor y vamos a ejecutarle drog noventa y dos ok so escribe cinco palabras que se inician con la letra c so contra minúscula sí oh sí minúscula minúscula pueden dar un cachetada René por favor noventa contra otra vez con minúscula ok no grita arroba calidad calidad castrar 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 ok castrar otra palabra cuatro 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 y cuatro cuatro entonces le tiro todas las palabras que no se inician con la letra c lo guardo los cinco que inician con la letra minúscula c entonces este es el programa sin este código aquí sin este código aquí que pasa es que cuando escribimos aquí contra el va a obtenerle con su retorno de carros el va a escribir contra retorno de carros y en la siguiente línea no se espacio no se inicia con la letra c que es feo y es porque aquí estamos reemplazando el retorno de carros con el nul pero esta es muy peligroso porque si entramos más de 40 caracteres vamos a destruir memoria debe ser una manera mejor obtenerle es peligroso pero vamos a ver si tal vez tenemos en 93 una manera mejor no pero tenemos una manera mejor vamos a 94 vamos a 94 ah que bueno estamos aquí en 94 y es muy parecido mira es muy muy parecido una diferencia es que tenemos un extra constante que se llama tamaño destino tamaño destino declarada a 7 y aquí vamos a obtener nuestra es que es para obtener nuestra temp y vamos a asegurar con F que no es más grande de el tamaño de temp y nos da espacio por nuestro null y aquí vamos a ver si se inicia con C otra vez y aquí vamos a reemplazar el retorno de carro y vamos a decidir al usuario que no se inicia con C pero si se inicia con C es donde vamos a hacer corrido un poco diferente vamos obtener vamos aquí extremely ok vamos a reemplazar el retorno de carro en camp que sabemos que no es más grande que podemos hacer con el null pero aquí vamos a usar string n copy para decirle cuantos caracteres queremos copiar para asegurar que no podemos explotar un arreglo nuestro arreglo es solamente siete caracteres o cualquier entonces con string and copy vamos a copiar en keywords y en la posición corrente el string term pero solamente tamaño de destino menos un carácter solamente tamaño de destino menos un carácter seis caracteres vamos a poner el term es relevante si tiene treinta cuarenta veinte o dos vamos a copiar solamente no más de siete seis caracteres si tiene menos va terminar al no es peligroso porque puedes tener una cadena que no está terminado yo nunca uso intel no usamos que querés obtener term en el destino si está exacto es solamente el número siete menos uno pero exactamente el tamaño que pusiste menos uno pero no va a terminar la cualquier manera es exactamente este tamaño no ponga su null pero el tamaño es siete yo tengo siete menos uno seis tienes que terminarlo por el null entonces tienes que después del string copy poner el null es mejor usar sn printf sn printf con solo por ciento es hace lo mismo y se siempre termina ok que dice Donald es string en copy no va a terminar el string con el null es nuestra responsabilidad a terminarlo entonces como sabemos esto sabemos esto cuando vamos a man s p r string copy c p y so es string copy la y él dice function copy string pointed to by s including the terminating null so él va si existe el null a la terminación de la premier cadena copiar el null a el buffer string and copy funciones parecido except él va copiar solamente n caracteres precaución si no es null adentro de los primer n caracteres el string en destino no va a ser terminada que está diciendo a Donald entonces string n copy solamente va a obtener el null si existe el null en nuestra cadena de fuente que en nuestra casa sí porque lo pusimos nosotros manualmente pero si no existe por razón o otro los primer n caracteres y nuestro tal vez no porque n caracteres tal vez no es todo la cadena string n copy no va a terminarse entonces debemos nosotros al fin de aquí el string n copy intent tamaño menos destino a poner q words y más tamaño destino igual null para terminarla por cierto porque string n copy no tal vez no precaución vamos a ver que pasa aquí so gcc menos wall menos a o rog 94 rog 94.6 no grita y vamos a ejecutarle rog 94 entonces cinco palabras otra vez son que inician son cuarto ups cuarto comida comida buena palabra sí cuatro cuatro cuánto calidad y mira que tenemos aquí es el resultado que mencionó a donald que si no terminamos tenemos caracteres basura eso podemos verle entonces para escribir este código correctamente para asegurar que 94 debemos agregar aquí si vamos a continuar usando string and copy que 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 ponemos en la posición y es un puntero verdad entonces como vamos a poner nos pueden usar el printer pero no estamos estudiando el momento si poner doble arreglo tenemos esta esta es nuestra palabra que queremos terminar ok entonces ok eso es el primer carácter de entonces más tamaño destino verdad que words tamaño destino menos uno no menos uno no si se da un dolor de cabeza yo no pienso que es menos uno porque menos porque si tienes un tamaño es cero el tamaño menos uno son los lugares yo pienso que es solo tamaño vamos a ver que igual Bueno, vamos a la vez. Left value required is left operative. Ah, tienes que poner todo en paréntesis y poner un asterisco. No. Sí. Entonces, debemos de referenciar toda esta basura para poner nuestra...no. Ok. Frog...noventa y cuatro. So, fue que... Cuarto...no. Cuarto... Cuarto... Comida... Cuatro... Ok. Cuanto... Cuanto... Y calidad. Mira cuándo. Y calidad. Ok, si importa dónde debe... Parece que dice el dogma fue verdad. Ok, si dejó siete caracteres y no debe. Solo...dejar...seis porque no lo...lo tenemos despacio pero seis más la terminación. Menos uno. No. Otra vez... Cuatro... 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 Cuánto... 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 Y calidad... Y calidad... Y calidad... Y...ya...no...no...no...fasor. Si. Tienes seis caracteres respecto. Si. Tienes seis caracteres respecto. De todas las seis en lugar de las siete. Ah... Entonces... Es nuestra responsabilidad con String End Copy... Asegurar que... Que vamos a copiar... Está terminado... O... El resultado de el copiar está terminado o no. String... String Copy... No problema. El va a terminar. String End Copy... Si... El número de caracteres copiada... No se termina o no tiene el null... El no va a poner el null para ti. Es tu responsabilidad con String End Copy. Pero cuando menciona a Donald... Son otras funciones... Que son mejor... Como... SN Printed. SN Printed. Con %S es lo mismo... Pero garantía que tienes terminación. So... String End Printed. Y vamos a ver más tarde... Los múltiples variaciones de Printed. Que son muchos. Entonces... Preguntas. Preguntas. Preguntas es... Es la copia. Pienso que... Usamos... Todo nuestro tiempo. Entonces... En el programa anterior había un riesgo... De... El premier... Sin String End Copy... Ajá. El riesgo fue... Que podemos copiar... En... Nuestro arreglo de destino... Un String... Que va a... Actualmente ser más grande... Del tamaño. Y no va a checar... String End Copy... Dice... Copia solamente... X caracteres... De... El... String... A... El... Destino. Y... Si tenemos... Precuación... Debemos usar números... Para asegurar... Que no vamos a... Explodar... El arreglo... Donde vamos a guardar... El... String... String... Copy... Es peligroso... No va a medir... Entonces... Solamente va a decir... Oh... Aquí donde tenemos espacio... Por cinco caracteres... Vamos a copiar... Noventa y cinco... Entonces... Vamos a destruir... Noventa y uno... Caracteres... De memoria... En algún lugar... Y... Yo no sé... Donde son... Los noventa caracteres... Yo no sé... Que... Estupieron... Los... Lugares... Pero yo sé... Que después... No más... Espero que no fue... Algo valioso... Porque no puede recuperarle... Bye bye... Otra pregunta... Entonces... Hasta la semana próxima... Porque es necesario... Alimentar... Los indígenas... Otra... Llega... Otra